Soy Margarita Pato, soy la directora de Recursos Humanos de Dammel Group, en la planta de Crevillente, porque ahora somos un grupo grande que tiene varias plantas en toda España, y me dedico a los recursos humanos. Nuestro día a día somos un departamento generalista y como tal llevamos de todo y un poco más, es decir, temas de formación, selección, mucha selección, retribución, llevamos también la parte de administración de personal, llevamos la parte de prevención de riesgos, tenemos una técnica de prevención de riesgos, le damos mucha importancia a ese apartado, comunicación, sugerencias, participación, en fin, todo lo que abarca recursos humanos. Hoy hemos trabajado, la sesión de hoy ha sido de cómo organizar un plan de formación en una empresa, o sea, sobre formación empresarial, y mira, los puntos claves del tema de formación es que la formación en una empresa tiene que ser rentable, si no, no es buena formación, es decir, el empresario y la empresa tiene que sacar algo a cambio, tiene que rentabilizar esa inversión, y luego, pues bueno, todo el proceso, dar mucha importancia a la fase de detección de necesidades formativas, y a la última fase, que en muchas empresas se deja un poquito de lado, que es la evaluación. Estas dos partes son esenciales para que los planes de formación luego den los resultados esperados, y medir, o sea, tener objetivos. Si no tienes objetivos, es imposible medir si has cumplido o no con lo que quieres conseguir. Bueno, pues para empezar, lo que hay que invertir muchísimo es en la detección de necesidades, como te decía antes, o sea, empezar por conocer bien la empresa, por conocer bien a los empleados, para luego ver las carencias que tienen, o ese gap que hay que atajar con la formación, y luego que tenga una visión global de la empresa, porque a veces, y nos pasa un poco a todos, la visión es de tu área, de tu trozo, y no, en las empresas hay que tener, sobre todo en recursos humanos, una visión amplia, una visión global, una visión estratégica, para luego poder hacer cosas, y que esas cosas den resultados, en este caso la formación, o sea, que conocer la empresa, conocer a los empleados, invertir también en analizar bien lo que necesitan. Claro, esto no es algo, el plan de formación no es algo que se inventa el director, o el departamento de recursos humanos, ni se genera en un despacho, hay que hablar mucho, tanto con los trabajadores, pero primero con los responsables de cada área, y esas conversaciones son, pues bueno, a través de reuniones, en donde se va a ver las principales carencias, a veces no hace falta ni la reunión, ellos mismos te lo demandan, oye, mira, hace falta un curso, pues no sé, sobre Excel, porque veo que no lo dominan, y estamos ya a un nivel que tal, o sobre habilidades directivas, para este mando que entró hace poquito, y le falta todavía un poco el tema de comunicación, entonces, bueno, pues es reunirnos, para ver, y luego ellos, se tienen que reunir con su gente, o sea, esto es en cascada, claro, nos reunimos cada jefe de departamento, pero a la vez, ese jefe de departamento, se ha reunido previamente, con su gente, para analizarlo, y sacar esa información, precisamente lo hemos hablado hoy en la sesión, es muy complicado, porque hay determinados cursos, que es difícil de valorar, un curso de motivación, o sea, cómo valoras el impacto que ha tenido, en euros, porque al final lo importante es trasladarlo a euros, pero sí que es cierto, que lo primero es, cuando diseñas el plan, poner unos objetivos muy claros, muy concretos, y muy dirigidos, te va a ser mucho más fácil luego analizar, al final, si de verdad, esos indicadores van mejorando, nada más termina el curso, pero muchos indicadores los vas a tener que medir, al cabo de seis meses, de un año, no sé imaginar, pues menos reclamaciones de los clientes, menos accidentes laborales, o suba el índice de satisfacción de los empleados, todos estos indicadores los tienes que tener muy claros, al principio, para luego compararlos al final, y tener herramientas, claro, en la empresa también, para analizar, lo que no se puede analizar, porque no tienes herramientas, no sirve tampoco, pues mira, a veces es verdad, tienes toda la razón del mundo, y además nos quejamos mucho, somos un poco los calimeros, ¿no?, de las empresas, y nos quejamos, es que no nos consideran tal, bueno, pues a lo mejor también nos tenemos que replantear, que tenemos que hacer otras cosas, o que tenemos que demostrar, que las cosas que hacemos son rentables, y cómo, pues eso, con números, somos personas muy, ciertamente muy de letras, por así decirlo, muy de trato con las personas, tal, que eso es genial, pero también ya es hora, de que nos pongamos las pilas, en el tema de los numeritos, del retorno de la inversión, de demostrar económicamente, porque al final eso es lo que mueve una empresa, entonces, esa asignatura pendiente quizás, pongámonos las pilas.